Hola Ginotero, en Gino nos preocupamos por el buen funcionamiento de tu camión desde el primer momento. Es por ello que hacemos una inspección técnica de tu camión después de su carrozado. Esta inspección es para detectar alguna mala instalación eléctrica o un mal funcionamiento mecánico, daños en el cableado eléctrico, hidráulico o neumático de tu Gino. Además, verificamos el correcto anclaje de la carrocería al chasis y el correcto funcionamiento de todos los sistemas. Así que ya sabes, te esperamos en nuestros talleres a nivel nacional. Ah, me olvidaba algo muy importante. Esta inspección es totalmente gratis, así que no la dejes pasar. Recuerda, después de la inspección, se activa e inicia la garantía de tu Gino. Entonces, sin más, después del carrozado, ven con tu Gino y nos vemos.